El primero, la factura de electricidad es ahora emitida por CFE Suministrador de Servicios Básicos. Esta es una de las 13 nuevas empresas subsidiarias y filiales en que se ha dividido la Comisión Federal de Electricidad. Esta empresa se encarga de suministrar energía eléctrica, facturar su consumo, recibir el pago correspondiente y atender las inquietudes de nuestros clientes. El segundo cambio es que el recibo ahora incluye el desglose de los costos de la energía eléctrica de acuerdo con lo establecido en el mercado eléctrico mayorista. Es importante destacar que este mayor desglose no significa la incorporación de nuevos cargos para nuestros clientes. Al respecto, el recibo desglosa conceptos como el costo de generar energía eléctrica a partir de las 187 centrales con las que cuenta la CFE en todo el país. El costo de transmitir esta electricidad a través de nuestras líneas y torres de alta tensión que corren por más de 100 mil kilómetros en todo el país. Y el costo de entregar esta energía a nuestros clientes finales a través de más de 800 mil kilómetros de líneas de distribución ubicadas en prácticamente todos los rincones de México. En consecuencia, los clientes de la CFE tendrán absoluta certeza de lo que pagan y de que este monto pagado realmente corresponde al monto consumido. Y la tercera modificación al recibo de la luz es que el número de servicio ahora contiene datos específicos que identifican de manera única a nuestros clientes. Por lo tanto, se podrán realizar trámites de forma más ágil y segura. Además, el número de servicio ahora es portable, por lo que podrá seguir siendo utilizado aun cuando nuestros clientes cambien de domicilio.